Las manitos vienen arriba, porque suena para vos, que personajes, vamos Emma Después de tanto me buscas, porque será, porque a mi, si No te puedes ir sin contestar esta pregunta, que es lo que quieres Que necesidad es la que tienes, para seducirme otra vez, besarme otra vez Te vuelves a poner, el mundo al revés, pa' besarte como ayer Vestirte como ayer, te vuelves a poner, el mundo al revés, como ayer Que solamente me da ganas, de viajar al pasado y rescatar, esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear, esas noches de nunca terminar Y que vivíamos en una fantasía, pero era real Que sentimos, lo que hicimos, la casualidad que nos quedamos en la misma disco, aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos, lo que sentimos, lo que hicimos, la casualidad que nos quedamos en la misma disco Dale mami que nos dimos, para seducirme otra vez, besarte otra vez Te vuelves a poner, el mundo al revés, pa' besarte como ayer, sin irte como ayer Te vuelves a poner, el mundo al revés, como ayer Después de tanto me buscas, porque será, porque amé Te vuelves a poner, el mundo al revés, como ayer Te vuelves a poner, el mundo al revés, como ayer El grito de las mujeres Manito viene arriba, 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 vamos Tuyo mi corazón ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡Y ahora sí! ¡Vamos Emma! Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidarte algún día, nena, yo te quise Tanto tiempo pasó de aquí en día que te fuiste Y ahí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé cómo te llevará tu viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe qué sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Mis amigos del pueblo preguntaron si volvían Llorando de la espalda y no les pude Y como dice, que te vengas ya mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira, dime si ya me olvidaste ¿Qué? Me marchaste con los ojos aguados Y después me pregunta la luna Y me dio la espalda e intento ocultarte Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Pero ella sueña que el mundo es tuyo Y ya no puedes volar contigo Aunque en mis sueños serán contigo Es tan triste tener que decirte que me olvides Que otro amor ha llegado a mi vida, nena, y no te quiero Es muy tarde, no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte ¿Cómo dice? Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que soñaré por ti mil tantos Dicen hoy a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos del hombre Me pregunto si a dónde es el caso de mi vida Es que me voy a vivir a aquel amor de tantos años Es que el hombre que siempre te ha querido desde niña Dios llora porque el amor de tu vida se ha cansado Es que se me esconde y se aleja Que en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Y por qué te fuiste dejando mi pena Y a recibir tu carta Y quise leerla y era uno cambiando Después de tu vida nunca supe nada Y cómo preguntas que es que aún te amo Si vuela, vuela Si vuela, vuela Si vuela, vuela Seguimos Romántico como siempre Porque los pocos románticos que quedan Yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción bien bonita Bien piola también A ver si la saben Seguramente que sí De acá estamos todos juntos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Niña Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Las manitos arriba De todos los cumbieros Mandan el mecha ¡Ey! Como siempre Sin querer ¡Qué personaje! ¡Una más para el cuaderno! Esta vez la fiesta de la plaza Así que ¡Cus, cus, 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 cus! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Sé que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Y apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón Entregarle en su corazón a Dios Sean buena gente Que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como vos quieras perro Seguimos Seguimos tocando Esto es así Lo tiramos acá Y dice Ey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía Yo te hacía mía, baby Y no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Ella mía, 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 mía Y no llores más Mira, solo déjate llevar Y no perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Ya ¡Ya! No perdamos la oportunidad No perdamos la oportunidad Entre todas esas cosas Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero dar tu beso Y dar contigo un tiempo Cuentar tus secretos Cuentar tus momentos Y abráübate Espera, yairá Pero sabrarte Li bien de paciencia Tu locura es mi injector ¡Oh, oh, oh! Disfrutó Terminante Tu locura es mi cuerpo Un gusto Valorarte Quiero olvidarte Entregarte en mi tiempo No te fallaré, contigo yo quiero este que te Quiero dar tu beso, vencer contigo mi tiempo Cuantar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperas, abrarte Tienes de paciencia, tu locura es mi gente Te quiero dar tu beso, vencer contigo mi tiempo Cuantar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperas, abrarte Bien fuerte, ok, bien fuerte Ella existió, solo en un sueño En su poema que el poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Ella existió, solo en un sueño, él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna Y en las noches de luna llena, así en el amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un dios, ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor ¡Oh! ¡Oh! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender ¿Por qué motivo no me puedes querer? Yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser ¿Quién es que eres? No puedo aceptar Que tú desde toda mi fidelidad Y ahora me dices Que yo a ti te engaño Que no es verdad Que tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Quédate un momento así No mides hacia mí Que no podré aguantar Si grabas tu mirada Que me tiene el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y he encertado un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras acababa La vida me di cuantitos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo fuerzas y martitas Si te en el principio Deja su final Ya tal vez no puedas entender Que si me toca ser bien Mami Que el amor tal vez no puedas entender Nena Y no voltees Si lo quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me di cuantitos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo fuerzas y martitas Si te en el principio Deja su final Ahora tal vez no puedas entender Ahora tal vez no puedas entender Y no voltees Si no quieres ver Que lloro por el tren Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Cachorra Y lloro Un rato nomás Pues ya fue Ey Uno más para el cuaderno Románticos Como siempre Yo Porque yo estaba Tan indiferente Otras veces distante Tan lejos No sé A lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo Fue ella o yo No sé Lo que tuvimos Ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar Es mucho más Que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella o yo Fue yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella Fue yo Seguimos sonando Meta papi Meta Yo Porque realmente siempre la amé Me faltó retenerla Que faltó no lo sé Oh Quizás Fue ella quien ya no me esperaba Siempre estaba ocupada Siempre un poco más Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella o yo Fue yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Porque yo sé que fue muy frío Ella perdía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella Fui yo La extraño Ya Situaciones de festín Te hago a cada lado Pueblo Ya no veo toda amistad Deja que yo no quiero Por favor Mírame Mientras te soy Hablando Que no ¡Ay! 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 Mi situación es difícil Ya no tengo todo amistad Déjame ir, yo no quiero uno Por favor, mírame Mientras estoy hablando de dos Y lo he quitado por todo Comunicando al corazón Que hoy te vas Cómo decir que sin tiempo hay de seguir Cómo pedir para que no te dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás más tu camino Y te vas, y te vas, te vas, te vas Y lo mal que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo mal que me duele Que no te voy a ver jamás Y sé que ando bajando por la calle Que no sé dónde ir Es orientado y confundido No sé qué hacer Y pues lo único que hago es pensar en ti En mi corazón Los maravillosos van llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas Y en mi corazón que no lo quiere aceptar Y en mi corazón que no lo quiere aceptar Y en mi corazón guarda tu cariño y tu calor Y en mi corazón que no lo quiere aceptar Y en mi corazón que no te voy a ver jamás Y te vas, y te vas, te vas, te vas Y lo mal que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y en mi corazón que no lo quiere aceptar Y te vas, y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que la quemada tu cariño y tu calor Y en mi corazón que no lo quiere aceptar Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo mal que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te voy a dar jamás Amén a todos ustedes, amén a todos ustedes Tuyo mi corazón, las marinas están arriba ¿Dónde bailes? O baile el gozo, ¿ok? O baile el gozo, los aplausos Y lo más que no te voy a dar jamás Y lo más que me doy, que no te voy a dar jamás Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La 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 la. La, 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 la... ¡Oh, ya! ¡Vamos, Emma! Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidarte algún día, nena, yo te quise Tanto tiempo pasó de aquí el día que te fuiste Y ahí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé cómo te llevarán tu viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Hiciste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe qué sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Mis amigos del pueblo preguntaron si volvían Llorando de mi espada y no les pude ¿Y cómo dices? Che, que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira, me dices y ya me olvidaste Me mataré con los ojos aguados Y después me pregunta la luna Y me dio la espalda e intento ocultarte Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela, vuela por otro mundo Ven, sueña, sueña, que el mundo es suyo Y ya no puedes volar contigo Aunque en mis sueños llegan contigo Es tan triste querer que decirte que me olvides Que otro amor ha llegado a mi vida Nena y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte ¿Cómo dices? Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que soñaré por ti mil cantos Es tan triste noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos del hombre Me pregunto si a dónde estoy cansado de mi vida Es que no es la vida que el amor de tantos años Es que el hombre que siempre te ha querido desde niña Dios llora porque el amor de tu vida se ha cansado Es que se percunte y se aleja Que en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Y por qué te fuiste dejando mi pena Y ya recibí tu carta Y quise leerla y era uno cambiando Después de tu vida nunca supe nada Y cómo preguntar que si aún te amo Mi buena, mi buena Sube las manitos Porque se sufre Se llora Y se aprende mi amor Qué personajes Cuacuá Cómo duele no decirte Amor, amor Que te amo pero está prohibido Amor, amor Y hoy estás enamorada De esa persona no soy yo Amor Cómo le digo a mi corazón Que tú Me tienes como un amigo más Que soy Entre la espada y la pared Amor De quien me tuve que enamorar Cómo dice cómo Para vos Amor es de novela Amor imposible Y qué El que siente deseos de ti Irresistibles Amor es de novela Amor es de novela Sí, sí Amor tan callado Cómo Y el de tu amigo más fiel Y enamorado Yo conozco tus secretos Amor, amor Me confiesas como son sus besos Amor, amor Y yo muriéndome de ganas Por ocupar ese lugar Y qué Amor Esa locura de amarte así Estás Bajo llave en mi corazón Porque Tuviste que conocerme a él Y no Enamorarte antes de mí Cómo dice, cómo dice Amor es de novela Y qué Amor imposible El que siente deseos de ti Irresistibles Amor es de novela Amor tan callado Y el de tu amigo más fiel Y enamorado Amor es de novela 10 personajes La sonora de la cava Como siempre Sin querer Reconozco que también tuve la culpa Que no supe manejar la situación Quizás si hubiese actuado diferente Podría haber evitado tanta discusión Y escribiendo una canción Con el corazón roto Y nada de ilusión Y en un momento dado Como que tu cara se detiene Oh, oh, oh Deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh, oh, oh Deja de llorar Lo nuestro se ha determinado mal Y en un momento dado Como que tu cara No te machaste No te importó nada Al darme cuenta Ya estaba sin nada Me tragué mi orgullo Y te rogué mil nueces Hasta que dijiste Que tu corazón Ya no me pertenece Por eso puedes seguir Con tu vida tranquila Quizás el tiempo te perdone Y sane tus heridas por mi parte Las horas me hicieron entender Las cenizas que quedaban Ya las supe barrer Según el sueldo Según el amor que te tienen Ya me cansé de intentar Que intenten los que vienen No me quedan forzas Que poner en esta relación Las pocas que me quedaban Las pongo en esta canción Dile Oh, oh, oh Deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh, oh Deja de llorar Lo nuestro ya se terminó Y en un momento dado Como que tu cara Trrrra Y si no lo esperabas Y eso no lo tiras Acabas Que personajes Reconozco que también tuve la culpa Que no supe manejar la situación Quizás si hubiese actuado diferente Podría haber evitado tanta discusión Y hoy escribiendo una canción Con el corazón roto Y nada de ilusión Y en un momento dado Como que tu cara se desvió Oh, oh, oh Deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Oh, oh, oh Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh, oh, oh Deja de llorar Lo nuestro ya se terminó My Y en un momento dado Como que tu cara Tú te marchaste No te importó nada Al darme cuenta Ya estaba sin nada Me tragué mi orgullo Y te rogué mi nuece Hasta que dijiste Que tu corazón Ya no me pertenece Por eso puedes seguir Con tu vida tranquila Quizás el tiempo te perdone Y sale tus heridas por mi parte Las horas me hicieron entender Las cenizas que quedaban Ya las supe barrer Según el sueldo Según el amor que te tienen Ya me canse de intentar Que intenten los que vienen No me quedan fuerzas Que poner en esta relación Las pocas que me quedaban Las pongo en esta canción Diga Oh, oh, oh Deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh, oh Deja de llorar Lo nuestro ya se terminó My Y en un momento dado Como que tu cara Trrr Y si no lo esperabas Y la sonora Y la clava Y el personaje Tú me dices Que no es cierto Que te mueres por mí Y que Si es verdad Que no te gusto Nena No te acerques a ti Y me dijeron Que te encanta Que se mueran por ti Buscando a quien se enamora Y para hacerlo sofrir Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Y que Y me dejaste manejando Solo y triste mujer Y te confieso Si lo quieres saber Si lo quieres saber ¿Cómo dices? Traicionera Y no me importa Lo que tú me quieras Mentirosa Y solo quieres Que de amor me muera Traicionera La fuiste pasajera Mentirosa Nena Solo quieres Que de amor me muera Mentirosa Mentirosa Y solo quieres Que de amor me muera Y sigues bailando Reggaetón Y no te importa Para nada Lo que siente el corazón Solo te importa El pantalón Y se te nota Desde lejos Tu mal Le pega tensión Y mira No es tan fácil Enamorarme Nunca fue tan fácil Cuando estás cerca De mí No es fácil Porque la vida Se volvió difícil Nena Solo por ti Si me dices Que me amas No te voy a creer Y tú me dices Que me quieres Y no puedes ser fiel Si me dejaste manejando Solo y triste mujer Y eso si lo quieres saber ¿Y cómo le sabes? Traicionera Y no me importa Y no me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Solo quieres que de amor me muera Mentirosa Mentirosa Y solo quieres que de amor me muera Y tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto Nena No te acerques a ser Lo vemos Ahora sí Ya no vuelvas No quiero lastimar Te devuelta Te perdonaste Perdí la cuenta Y si sueñas contigo Pedíme perdón Ya no vuelvas No quiero lastimar Te devuelta Te perdonaste Te perdonaste Y si sueñas contigo Pedíme perdón No quiero lastimar Y si sueñas contigo Pedíme perdón Se hacía más la noche como más pareja Esta vez vamonos equitativamente Y vamos haciendo lo mismo Esta bebida que yo tengo es diferente. Tiene algo en particular que a vos te puede hacer mal. Ah, escuché, mirá. ¿Están preparados? Si quieren prenderse, vea antes de que empiece la canción, porque lo más probable es que esta canción sí les guste. Las anteriores también y las que vienen también, pero esta puntual ya no lo hicieron así, que arrancá, se va a escuchar, mirá. Yo te aviseo, te siento. Siempre aviso, yo siempre aviso. Situación es difícil, ya no andarla no puedo, no, ya no tengo toda la misma. Siéntate, yo no quedo, no, por favor, mírame, mientras estoy ahogada, que estoy aconizando por Dios. Gonzalo, mi empeñadura, amor. Situación es difícil, ya no andarla no puedo, no, ya no tengo toda la misma. Situación es difícil, ya no andarla no puedo, no, ya no tengo toda la misma. Situación es difícil, ya no tengo toda la misma. Situación es difícil, ya no tengo toda la misma. Situación es difícil, ya no tengo toda la misma. Situación es difícil, ya no tengo toda la misma. que no sé dónde ir, el sol está muy confundido, no sé qué hacer, y por lo único que hago es pensar en ti, en mi corazón el mundo va llamándote, y en mi mente está claro que ya o te vas, que en mi corazón si no lo quiere aceptar, que en mi vida te pasa tu cariño y tu calor, y me pongo a llenar el dolor, y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás, y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás. A menos que vos me quedas llamada, por lo que yo sea mi número sigue haciendo el mismo, así que, ¡les manito salió! ¡Gracias! 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 Estoy bajando por las calles, no sé dónde ir, el sol está muy confundido, no sé qué hacer, y por lo único que hago es pensar en ti, en mi corazón el mundo va llamándote, y en mi mente está claro que ya o te vas, y en mi corazón que no lo quiere aceptar, que le hace falta tu cariño y tu calor, ahora si bien fuerte ok y te vas, te vas, te vas, te vas y no mas que me duele, que no te vuelvo de jamás y te vas, te vas, te vas, te vas y no mas que me duele, que no te voy a ver jamás y bueno, asi nos tocamos, asi que fuera suelto ok las manitos arriba, tuyo mi corazon bien, bien, esto es como una relacion ok, osea entre ustedes y nosotros de un poquito vamos a ir viendo como evoluciona, es como una cita, como una primer cita ok no nos vamos a apurar y vamos a ir viendo como se desenlaza como una cita entre un chico y una chica ok vamos a ver si llegamos a una segunda cita, tal vez un poco mas o de lo contrario la cita se termina por lo general la relacion con nosotros va a terminar bien, asi que ve tomo un trago y que no mas de un chico, y que ya tienes que apurarte över hay que apurar mati escucha mati ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mujer! ¡Locas, monólogas! ¿No te has favor adorando de mí? ¿Crees que no yaevamos nada recuerdo que en todo No llora en otro que sufrir Oye, mujer Tú me ha toquistado y yo Ni cómo decir Lo que llore por ti Yo te amo Oye, mujer Tú solo quiero darte un beso O no más Decirte lo que siento Movistarte entre mis santos Y ya No más No más El baile No más ¿Estamos bien o no? Sí Bien ¿Seguimos? Sí Porque puedo olvidarme hasta de mi color favorito Pero de esos hermosos ojos Nunca Así que ¿Qué personaje sonando en vivo? Acá nos vamos a otro lado Tú Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Tú Supiste encenderme y luego apagarte Tú Tú Te hiciste indispensable para mí Tú 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 Saje Tú 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 perdí, que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti. Después de tanto me buscas, por qué será, por qué a mí, si no te puedo decir sin contestar esta pregunta, qué es lo que quieres, qué necesidad es la que tienes, para seducirme otra vez, besarme otra vez, te vuelves a poner, el mundo al revés, pa' besarte como ayer, y de como ayer, te vuelves a poner, el mundo al revés, como ayer. De solo verte me da ganas de viajar al pasado y rescatar, esos momentos que tú y yo compartimos, las ganas de rumbear, esas noches de nunca terminar, y que vivíamos en una fantasía, pero era real, que sentimos, lo que hicimos, la casualidad que nos quedamos en la misma disco, aprovechemos que nos dimos, lo que sentimos, lo que hicimos, la casualidad que nos quedamos en la misma disco, dale mami que nos dimos, para seducirme otra vez, besarte otra vez, me vuelves a poner, el mundo al revés, pa' besarte como ayer, y te vuelves a poner, el mundo al revés, pa' besarte como ayer, después de tanto me buscas, porque será, porque amé. las manitos arriba, porque sigue sonando, que personajes que te 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 Y dice, que no canta el Ema despacito Welcome to the remix, Ema Record De madrugada desperté, pensando la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida, con muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí, pero no hay nada que soñarme en vida Cuantos amores que gané, y cuantos fracasé Pero sigo amando porque es mi vida, cuantos amigos conocí Y cuantos que perdí, pero sigo con los que más quería Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel ¿Qué? Otra vez, otra vez Me agarras la mano antes de caer Sí, sí Despacito volando Porque más vale lo poco del justo que la riqueza del pecador No olvides tu historia ni tu destino Juanchi, ni el tuyo dame, ni tuyo mi corazón El mío dice ¿Cómo? ¿Cómo dice? No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Todos nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y todavía sigo buscando la salida de este laberinto Que alguien me dé un mapa porque me ha perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Yo intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Y me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esa melodía que no acaba Poco a poco y paso a paso Nos fuimos alejando Y como el agua se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me esclava Y me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esa melodía que no acaba Y otra vez Y otra vez cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esa melodía que no acaba ¡Ey! Sube las manitos bien arriba ¡Ey! 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 Suena para vos ¡Qué personajes! ¡Cucumbia! ¡Oh! 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 Ante Ti mostraré estoy aquí Te rindo mi ser Te rindo mi ser Con tu amor Atráeme Señor Vengo a tus pies Vengo a tus pies A ti me rindo Lléname de gracia Inmúndame Sacia mi ser Sacia mi ser Mi corazón Levanta un clamor Háblame Dios Háblame Dios A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocen A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocen A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Cumple Señor Cumple Señor Tu voluntad En mí Con tu amor Cumple Señor Cumple Señor Tu voluntad Tu voluntad En mí Tu voluntad En mí Con tu amor Cumple Señor Cumple Señor Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad En mí A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Señor Señor A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Queremos conocerte más Dios Te entrego mi vida Te entrego mi vida Te entrego mi vida Dios Tuya es, Tuya es Te entrego mi vida Te entrego mi vida Señor Te entrego mi vida Tuya es, Tuya es Te entrego mi vida Dios Te entrego mi vida Señor Te entrego mi vida Te entrego mi vida Cumple Señor, tu voluntad de nosotros Tu voluntad de mi vida, cumple, cumple Señor A ti me rindo, te quiero conocer Más de ti conocer, a ti me rindo Una vez más a ti A ti me rindo, te quiero conocer Más de ti conocer Las manitos vienen arriba, porque suena para vos ¿Qué personajes? Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Sube, sube, sube Para seducirme otra vez Besarme otra vez Vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Vuelves a poner El mundo al revés ¿Qué? 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 De solo verte me da ganas De viajar al pasado y rescatar ¿Qué? Esos momentos que tú y yo Compartimos Las ganas de rumbear ¿Sigue? Esas noches de nunca terminar ¿Y qué? ¿Qué? Vivíamos en una fantasía Pero era real ¿Cómo dice? Que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Dale mami que nos dimos Para seducirme otra vez Besarte otra vez Vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué amé? ¿Quién va a arrancar? Lo que siento De mi corazón ¿Y quién suplanta el vacío que yo siento hoy? Ya pasaron cientos de soles Y no le encuentro razones Y no le encuentro razones No También incontables lunas Si es una obra de arte ¿Por qué? Porque no puedo tocarte Ya te mandé mil mensajes Tocé una foto Tocé una foto Y no me contestaste Creo que es hora de irme ¿Por qué? Amigos Es que la puta realidad Es que nunca fui sincero Que trasnochaba Me drogaba Y que era muy mujer Digo que me podía La noche No existía de día Lo que un día te planteé Fue toda una fantasía Como una epifanía Que celebraba en mi mente Pero eso era por momentos Siempre me iba con mi gente Suelo pensarte a veces Pensar en esos momentos Que suelen ponerme triste ojo Y a veces muy contento Por una parte tranquilo Por como yo te trataba Ramo de rosa Bueno, tu el fumo El desayuno la acaba A pesar de esos errores Fui tu post la primera Empezamos caminando Y al final chara carrera Y como lo que mal empieza Dicen también acaba Mejor me acuerdo Ya te te amolito El sol en la cara Aunque me cueste decirlo Y aunque me cueste aceptarlo Soy mujeriego Drogadicto Eso no puedo cambiarlo Pero algo sí te prometo Que cuando llegue el momento Voy a mirarte a los ojos Voy a decirte lo siento Quiero amarte Sos una obra de arte Porque no puedo tocarte Ya te mandé mil mensajes Poste una foto Y no me contestaste Creo que es hora de irme Porque otro amor encontraste Pero no voy a rendirme Sin antes decirte Que yo quiero amarte Baby yo quiero amarte Sos una obra de arte Ya te mandé mil mensajes Poste una foto Y no me contestaste Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with A variety of video tools Para mejorar Gracias por ver el video. 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 Gracias.